muy buenas noches vamos a comenzar la coronilla la divina misericordia hoy viernes 2 de junio en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén o sangre y agua que brotase del corazón de jesús como una fuente de misericordia para nosotros en ti confío o sangre y agua que brotase del corazón de jesús como una fuente de misericordia para nosotros en ti confío o sangre y agua que brotase del corazón de jesús como una fuente de misericordia para nosotros en ti confío vamos a ofrecer esta coronilla a la divina misericordia en reparación por todos los pecados contra lo sagrado padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo ya no soy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por abrigracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre todopoderoso desde allí de venir a juzgar vivos y muertos gran el espíritu santo la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén padre eterno yo te ofrezco el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo hijo nuestro señor jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y del mundo entero padre eterno yo te ofrezco el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo hijo nuestro señor jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y del mundo entero padre eterno yo te ofrezco el cuerpo y la sangre el ama y la divinidad de tu amadísimo hijo nuestro señor jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y del mundo entero por Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que pasen muy buenas noches. Dios les bendiga. Les recuerdo que mañana es primer sábado de mes, para los que quieren cumplir con los cinco primeros sábados de mes que pide la Virgen. Mañana les paso la información. Que pasen muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.